Karol G anunció el lanzamiento de su nueva canción S91, la colombiana compartió un video en sus redes sociales con un importante mensaje sobre el tema musical y el inicio de su gira de conciertos. Karol se ha convertido en un ícono de la industria musical y de la moda gracias a la lucha que ha promovido en sus redes sociales para desligar el uso de photoshop y la cosificación de las mujeres. Asimismo su carrera musical ha sido en ascenso por cuenta de las colaboraciones que tuvo con Nicki, Minan y Shakira con quienes estrenó Tusa y Te Quedó Grande, además de formar parte de portadas de importantes publicaciones como Vogue México. Por esta razón la artista ha conseguido que sus publicaciones en redes sociales tengan una gran repercusión como ocurrió con el anuncio de su nuevo sencillo. A un mes exactamente de la primera fecha del tour tengo un anuncio importantísimo para darles, tan importante que hice una canción y un video porque así de grande es. Pasado mañana 13 de julio, 13, el número favorito espiritualmente, van a poder ver y escuchar escribió inicialmente la bichota en el pie de la foto de la publicación con un adelanto de lo que será el video. Posteriormente invitó a todos sus seguidores a que replicaran el video y especialmente a quienes estarán presentes en el tour que se llevará a cabo inicialmente en los Estados Unidos. Recuerden que siempre guardo lo mejor para el final. Posdata, esta va a ser dedicada a los míos, a los de siempre, abriendo la puerta a que sus seguidores estén a la expectativa del show que ofrecerá al final, por lo que los colombianos guardan esperanza que anuncie próximamente fechas para el territorio nacional. ¿Y ustedes qué piensan de esto? Recuerda que tu opinión es importante para nosotros, si deseas compartirla puedes dejarnos tu comentario, no olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos. Con esto me despido, nos vemos en un próximo nuevo video, bendiciones para todos ustedes.